Encerrado en este hospital No mando pen total Sin poder hablar Entre tu voz de goteo estoy Viendo televisión Viene sol y vol Dicen que tendré que resistir Pero yo quiero salir de aquí Dicen que quizás me salvaré Me curaré por fin A las doce muertos sol y vol Cayendo otra inyección Acábará conmigo Tengo miedo de la reacción Un pulso amplio Perdiendo el sentido Dicen que tendré que resistir Pero yo quiero salir de aquí Dicen que quizás me salvaré Me curaré por fin 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 Me curaré por fin